¡Qué puta carajo! Eso es la esa canción, compadre, que llore una vez más ¿Quién pierde más? Ahora que lo nuestro ha llegado a su final ¿Quién pierde más? Si tú por donde vayas me vas a extrañar Yo iré por un camino lleno de soledad Voy a llorar Porque esto si me duele, como no si tú te vas Pero antes de marchar Nunca vayas a olvidar Que aunque quede malherido, eres tú quien pierde más Porque adonde quiera que mis pasos vayan Alguien me ha de consolar Buscaré a alguien que me quiera y no se vaya Y que no me haga llorar Tú también encontrarás nuevos amores Que te ofrezcan cielo y mar ¿Quién pierde más? Tú pierdes más Porque te dirán mil veces que te quieren Pero como yo jamás Me cuesta tanto, tanto creer Que el sentimiento tuyo murió Que me has dejado ya de querer Ya que la muerte en mí ¡Qué puta carajo! Tengo que ser muy fuerte Lo sé Y a Dios yo le quisiera pedir Valor que me dio un consejo Para ver si debo de pensar en ti 106.5 Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón Tengo que aprender a ser inmune ante el valor Tengo que reírme de lo tonto que fui yo Tengo que burlarme de mi triste situación Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Mi amor Si me estás escuchando Regresa ¿Sabes? Te extraño Les contaré a todos que el que no quiso fui yo Para que se piensen que juego con el amor Voy a aparentar que soy feliz Si como no Aunque aquí en mi pecho No me lata el corazón Osmar Suárez Conduce un programa Val Pueblo Siempre te vi Como una amiga nada más A quien llamar, con quien salir Y conversar Siempre te vi Como una amiga nada más A quien llamar, con quien salir Y conversar No sospeche Que dentro de tu corazón Y vas creciendo sin querer Tu gran amor Perdóname Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Perdóname Por este amor Que nunca fue De los dos Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Para empezar el día Esto es Pal Pueblo ¡Qué puta carajo! Y esto es para ti, Monterrey ¡Ay, ay, yo! Vamos a recrear Llevar aquí, longo 106.5 Ven, acompáñame Te invito a recorrer Los caminos del amor Yo, te guiaré Como un padre a un hijo Que empieza a crecer Porque yo sé Que te engañaron Como una vez a mí también Pero te puedes reponer Si tú quieres ver Solo quiero hacerte feliz Dame un poco de confianza Dame una mirada así Déjame tenerte en mis brazos Déjame llegar hasta el fin Déjame secar tu llanto Déjame luchar por ti Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Este es, este es, este es, este es el tema Pero voy a estar creando pleito, ¿verdad? Voy a estar creando pleito, ¿verdad? En busca de un cariño Yo voy Tratando de encontrar Un corazón Creo que ya es justo Y que oscura es mi vida Sin amor Sin amor Voy a decirle adiós A las batallas perdidas Hoy buscaré el amor Una ilusión en mi vida Tal vez seas tú O tú, o tú, o tú, o tú La que busca mi alma Un sueño o realidad No importa la edad Ni el color de sus ojos Yo busco igualdad En cuestiones de amor Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Palma FM 106.5 De tanto pensar no te puedo olvidar Tu aroma en mi piel no se quiere borrar No quiero dejarte sola Prefiero morir ahora Pensar en que un día te pueda perder No quiero imaginar lo que un ser Que sería de mi vida Con una despedida Miro tus ojos tan llenos de amor Quiero tu risa, sueño, tu calor Tu amor no me dejes nunca Solo te hago una pregunta Si sientes en tu corazón Toda la pasión Que me hace perder la razón Que me hace vivir en tu amor Amor te pido ven a mí Mi vida quiero junto a ti Quisiera estar siempre a tu lado Vivir por siempre enamorado Vivir por siempre enamorado Amor te pido ven a mí Tu rostro quiero dibujar Tus ojos quisiera mirar Corazón loco por amar Amarte solo a ti Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Frecuencia bailable Primavera Palma Decime bien que marca que eres porque voy a enfriarte Mereces mi amor Déjenme si estoy llorando De un consuelo estoy buscando Quiero estar solo con mi dolor Si me ves que a solas voy llorando Es que estoy de pronto recordando A un amor que no consigo olvidar Déjame si estoy llorando Es que sigo procurando En cada lágrima a darme paz Pues el llanto le hace bien al alma Si ha sufrido perdiendo la calma Y yo quiero olvidar que tu amor Ya se fue Si me ven que estoy llorando Es que a solas voy sacando La nostalgia que ahora vive en mí No me pidan ni una explicación Si es que no ha de hallar mi corazón La felicidad que ya perdí Y ha negado en este mar y llanto Sentiré que no te quise tanto Y quizás me olvidaré de ti Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Ya no, ya anda, ya anda Como no, ya anda 106.5 A pesar de tanto tiempo Todavía te amo Te extraño, te extraño, te extraño Yo no sé por qué la vida es así Yo no sé por qué nos hace sufrir Yo no sé si ha sido lo mejor Haberte dado tu libertad Haberte dado tu libertad Si me extrañarás Solo sé que no te puedo olvidar Solo sé que hablaré con la verdad Hoy y cuando de ayer Estoy pensando en ti Vivir ya no es vivir Vivir ya no es vivir Desde el día en que te perdí Estraño, chancho, chancho Te amo y no sé qué hacer Voy a enloquecer Porque el amor se va No sé cómo entender Y el dolor que estoy sufriendo No lo puedo contener Porque el amor se va No sé cómo explicar Y la llamada es solamente Por si quieres regresar Los martes son lacrimógenos En Pal Pueblo Y todavía me pregunto ¿Por qué estoy tan solo? Acaso mi actitud Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado Olvidé a aquellos Que me amaron Y con mis hijos Nunca estuve Ni siquiera en sus primeros pasos Entonces te que me quejó Acaso mi actitud Y mi comportamiento Por lo que hice No es el resultado ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio A mi pobre corazón Para buscar un nuevo amor ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo proceder? Estoy tan arrepentido Si pudiera encontrar alivio a mi pobre corazón Aseguro que tendría un motivo para buscar un nuevo amor Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Frecuencia Bailable Primavera Palma Si, tu pelo en libertad, hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo si, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal, irreal Día como el viento, peligroso como el mar Dulce como un beso, no te dejes amar Por eso, necesito tenerlo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin tomar Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Espérate, no te vayas ahora Escucha bien, lo tenemos que hablar Yo, te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escucha bien, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor Y tú me bendices Y tú llenas, mujer Todo este ser Que solo vive por mí Espérate Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte Él te quiere más Siente tantas cosas Que quiere gritar Y al tenerte cerca Da vuelta y se va Es un pobre tonto Que soñando está Te abraza y te besa Y piensa que es verdad Siente tantas cosas Que quiere gritar Y al tenerte cerca Da vuelta y se va No grita No grita, no llora Aprendido a callar Él te ama en silencio Y sabrá esperar No importa que pase Mucho tiempo más Seguirá soñando Que tú le amará Te robó mil besos Y otras cosas más Si que tú lo sepas Te abraza y te besa En su soledad Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Y yo tuve aquí Lo más bello de vivir ¡Qué puta carajo! Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría ¡Buenos! Fui tan ciego Nunca vi El amor Que me ofrecía Fui tan sordo Lo escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia Me lastima 106.5 No la supe valorar Me dio amor a mano Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente yo de ti Soy muy apasionado Soñador de las estrellas No le tengo al sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida No vale la vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu avión Los martes son lacrimógenos en Pal Pueblo 106.5 Palma FM En mi mente siempre estás En mi mente siempre vas Vives tú y tú Solo tú En mi corazón Yo jamás podré olvidar Esa gran felicidad Esa gran felicidad Que cautivó mi ilusión Y hoy me da dolor Tu recuerdo vive en mí Tu recuerdo está aquí Es que he batallado tanto Por no recordarte Tu recuerdo no se va Tu recuerdo en mí está Vives en mi corazón Jamás podré olvidarte